¿Qué afirmación hay en estos momentos para los escorpios que les pueda ayudar? Bueno, vamos a ver, escorpio. Bueno, posiblemente estéis viviendo esta energía o necesitáis también esta afirmación, decirla, escucharla. Tenéis una afirmación divina. Yo soy un ser maravilloso. Dios tiene grandes planes para mí y estoy dispuesto a empezar esos cambios en mi vida. Bueno, una afirmación divina, posiblemente también de la energía que estéis viviendo y donde tenéis claro también que quizás tenéis que hacer ya muchos cambios importantes en vuestras vidas. Donde os vais a plantear sobre todo que sois un ser maravilloso y Dios tiene grandes planes para vosotros y estáis dispuestos a empezar esos cambios en vuestra vida. Es una manera de, digamos, que esta afirmación, la energía que estáis viviendo, que os puede ayudar también esta afirmación a daros también ese pequeño empuje que necesitéis muchos de vosotros o vosotras también. Sobre todo, que estéis dispuestos también a empezar esos cambios en vuestras vidas también. Es que queréis ver también, digamos. Gracias.